Los Avengers son un increíble equipo, pero parece que con el crecimiento del universo cinematográfico de Marvel, un nuevo equipo se está formando, y por fin tenemos mucha nueva información de lo que está pasando, además que hay nuevas imágenes de Wakanda Forever, y por eso en este video te traemos increíbles noticias de Black Panther Wakanda Forever, así como de los Thunderbolts en el universo cinematográfico de Marvel. Punto número 1. ¿Thunderbolts unidos? La unión de varios superhéroes luchando contra un mismo enemigo ha sido un formato que tanto en los cómics como ahora en las películas live action ha funcionado bastante bien. Es una parte que a los fans nos gusta mucho ver esta interacción de personajes, y por supuesto que suele venir acompañada de una amenaza mucho mayor para requerir la participación de varios héroes. En el caso del universo cinematográfico de Marvel, básicamente el equipo de Avengers fueron las películas crossover que nos traían a estos personajes que algunos habían tenido su proyecto en solitario. Los Avengers es una de las cosas que desató el interés de muchos por este universo entretejido de personajes. Nos dieron varias películas conjuntando a más de un superhéroe, pero en concreto películas que fueran de los Avengers en sí fueron solo cuatro. Las últimas dos siendo Avengers Infinity War y Avengers Endgame que nos trajeron de manera masiva a muchísimos personajes que jamás pensamos que iban a estar reunidos en una escena de pelea tan épica como fue la batalla de Thanos. Pero para esta nueva saga no se puede usar esta misma estrategia o mejor dicho este mismo equipo, porque los seis Avengers originales que fueron seleccionados por Nick Fury para formar esta iniciativa de Marvel, tres de ellos han quedado fuera del MCU con sus historias, Natasha y Tony Stark que los vimos morir en esta última cinta y el Capitán América que decidió dejarlo todo por volver al pasado. Por eso esta parte de nuevo equipo ha sido algo que desde hace tiempo se ha estado especulando de cómo Marvel iba a afrontar este cambio, cómo nos iban a estructurar la llegada de una nueva alineación de superhéroes unidos para poder luchar contra estas nuevas amenazas, porque hasta en su calendario Marvel no ha revelado algún nuevo proyecto en conjunto que diera alguna muestra de que algún nuevo equipo está de vuelta. En los cómics el modo de manejar esta entrada y salida de miembros era simplemente agregando a más personajes, no se volvió un grupo tan exclusivo y muchos superhéroes entraron y salieron del equipo según la aventura lo necesitara. Pero tal parece que en el universo cinematográfico de Marvel Kevin Feige y su equipo tienen otras intenciones con este tema del equipo de superhéroes, hemos visto algunas pistas que ahora parecen comenzar a confirmarse. Estamos hablando del equipo de los Thunderbolts y estos llevan tiempo siendo mencionados por muchos fans y ahora es que en esta cuarta fase hemos visto cómo se están formando. Se comenzó a hablar de vuelta cuando en esta nueva fase vimos el debut de personajes como el US Agent, interpretado por Wyatt Russell y Jelena Belova interpretada por Florence Pugh. Ahora después de mucho tiempo de especulación, una fuente confiable como Deadline nos trae mucha más información al respecto. En su publicación nos confirman que no solo que este proyecto se está desarrollando, sino que incluso ya cuentan con un director, el cual será Jake Schreier en este nuevo proyecto. Además parece que el escritor de Black Widow, Eric Pearson, está escribiendo el guión con la producción del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. La elección de su director resulta bastante interesante porque Jake Schreier está hasta ahora en una apuesta nueva, ya que solo ha dirigido películas y series de medio underground. No es alguien tan conocido ya en el medio, pero seguramente Marvel considera que es la mejor apuesta para el proyecto. Es un equipo peculiar, pero que a diferencia de lo que hemos visto que sucedió con los Avengers, en los cómics es un equipo que está formado por el general Thunderbolt Ross como un grupo de antihéroes que hacen el trabajo sucio que los Avengers no hacían, compuesta en su mayoría por supervillanos reformados. Sería la versión del universo cinematográfico de Marvel del Escuadrón Suicida, y que podría estar dirigida por Valentina Alegra de Fontaine como Julia Louis-Dreyfus, ya que William Hort, quien interpretó al general Thunderbolt Ross en el MCU, falleció trágicamente a principios de este año, y esto es un punto interesante que retomaremos más adelante. Ahora con las noticias de que la película de los Thunderbolts puede suceder, por supuesto nos hace querer saber quién más podría estar involucrado en esta nueva agrupación. Algunos nombres se destacan en la publicación de Deadline, que son por supuesto Florence Pugh como Yelena Velova, Sebastian Stan como Bucky Barnes, y Daniel Brühl como el varón Semo. Además de estos tres, otros personajes enumerados son Ghost, Taskmaster, The Abomination y el US Agent. Es evidente que en su mayoría los hemos visto que han regresado para alguna participación dentro de los proyectos de la fase 4, con excepción claro de Ghost. Deadline trata de señalar que hasta el momento tenemos detalles bastante vagos, no hay una narrativa específica, y quizá la parte de los personajes apenas se está desarrollando. Todo el proyecto parece que apenas está comenzando a crearse, por lo que muchas de las cosas podrían llegar a cambiar por completo para la versión final. Y no es la única fuente que ha hablado del tema, porque Variety también informó sobre una posible lista de actores que formarían parte de este proyecto, y también incluyen a Clint Barton de Jeremy Renner, y a Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus. De esta última es más que obvio, porque parece que será quien organice mucho de este grupo. El que sorprende más es Hawkeye, porque sí ha formado parte de muchos equipos dentro de los cómics, y es que la serie donde también debutó Kate Bishop nos dio entender su intención de retiro, y esto parecía darle prioridad más que tener una inquietud de formar un nuevo equipo. Pero todo puede cambiar. Como mencionamos, este proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de su proceso de desarrollo. Tiene sentido que no haya miembros del elenco para anunciar en este momento, y que esto tenga ajustes. Pero estamos seguros de que algunos nombres ya están en la mente de Kevin Feige desde que decidieron el debut de algunos de estos personajes. No sería la primera vez que veríamos esta idea de un equipo de antihéroes, o incluso villanos, porque en este terreno su competencia ya les lleva a la delantera. DC ya estrenó dos cintas del Escuadrón Suicida, una que fue completamente un desastre, y otra que gracias al director James Gunn tuvo un mejor desempeño. Pero esto nunca ha limitado a Marvel. Está muy seguro de su estilo y de sus decisiones. Ya tenemos a Namor, que es conocido como el Aquaman de Marvel, quien por lo que sabemos, el MCU ha alejado mucho a este rey de Atlantis de lo que será la versión de DC Comics. Durante mucho tiempo pensábamos que el hilo conductor de este equipo estaría en las manos del personaje de Thunderbolt Ross, que era como la opción más evidente y obvia de este equipo. Pero después de la prematura muerte de William Hort, parece que Ross no es quien mueve los hilos. Marvel Studios podría recastear al personaje, pero de acuerdo a la insider Grace Randolph que publicó al respecto en Twitter, parece que esta no es la opción que está tomando el estudio. El nombre del equipo parece que se va a quedar a pesar de la falta del personaje, y sería más bien como un homenaje, pero la insider afirma que no se va a recastear. Como mencionábamos, quien podría continuar con el liderazgo del equipo es Valentina Alegra de Fontaine. A ella ya la vimos como ha estado reclutando a todo el equipo en The Falcon and the Winter Soldier, y después también vimos esto con la escena poscrédito de Black Widow, también sumando a Yelena Velova a su equipo. Sin embargo, Sharon Carter es otro personaje que nos viene a la mente, uno que justamente en la serie de Falcon and the Winter Soldier se transformó en el Power Broker. Este personaje que aparentemente tiene relación en negocios ilícitos, podría ser quien mande a Valentina Alegra de Fontaine a crear al equipo. Esta sería una movida interesante, porque su personaje no lo veíamos venir, que se fuera a transformar en un antagonista, o que se fuera a meter en este tipo de negocios. Pero la misma serie nos demostró que Sharon cambió demasiado después de los eventos de Civil War, y tal vez su revelación sea algo que sea parte del plot twist de la historia. Por su parte, el insider Great Face insinuó a otro miembro del equipo que aún no hemos visto nada en el MCU, público que podríamos ver a cazar en esta cinta. Se trata de un personaje algo estilo de Tarzan, que fue creado por Jack Kirby y Stan Lee. Va a ser interesante ver cómo este personaje puede relacionarse con el resto del equipo, y de ser parte de él, cómo es que Marvel nos traerá su debut. Punto número 2. Los avances de Wakanda Forever. Y es que por otro lado, tenemos más noticias de esta cinta de Wakanda Forever, y que curiosamente podrían estar relacionados con el proyecto de los Thunderbolts, ya que tal parece que Valentina Alegra de Fontaine también va a estar en Wakanda Forever. La maquillista de Julia Louis Dreyfus compartió una foto desde el set de filmación, ubicado en la ciudad de Atlanta, en la cual es donde se filma Black Panther Wakanda Forever. Si bien la maquillista Karen Kawahara terminó borrando esta publicación de su cuenta de Instagram, la fotografía ya la vio todo internet. Esto nos hace pensar que estará nuevamente en esta película, tratando de reclutar a más elementos para los Thunderbolts. De hecho, el insider Charles Murphy contestó una pregunta sobre esta participación, acerca de si reclutarían a Killmonger, a lo que el insider lo negó, pero nos dio a entender que sabe a quién tratará de reclutar, lo que esperamos que pronto nos lo den a conocer. Por su parte de esta secuela de Black Panther Wakanda Forever, por fin se nos revelan imágenes de los personajes. Gracias a imágenes promocionales, por fin hemos podido ver cómo se ve Shuri, interpretada por Letitia Wright, y Okoye, interpretada por Danae Girira, en la próxima película de Marvel Studios. Shuri está vestida con un traje morado, que tiene el notable estilo wakandiano, mientras que luce un nuevo corte de cabello. Tiene una especie de tatuaje en su mano derecha, y en su muñeca izquierda lleva sus Kimoyo Beats. También se muestra Okoye que se ve casi idéntica a como la habíamos visto antes, es curioso que solo sea Shuri quien luce un nuevo aspecto, pero ahora que ella tiene que tomar un lugar importante en Wakanda, tras la muerte de su hermano, entendemos que el cambio de su traje es importante para este proceso de maduración, y de evolución que se necesita entender, que no será el mismo que conocimos en el pasado. Con ella esperamos que en alguna parte de toda la trama de Black Panther Wakanda Forever, ella tome el manto principal, pero no parece que este sea el traje de Shuri como Black Panther, seguramente será para otro tipo de escenas, en cuanto a Okoye se ve exactamente igual, con lo que parece no haber diferencias en la superficie de esta imagen, con suerte en algún momento de la película obtendrá un aspecto actualizado, después de que su atuendo se mantuvo casi igual desde Black Panther, y en las dos películas posteriores de Avengers. No tenemos mucha más información de esta cinta, pero esperamos que pronto de manera oficial, nos den a conocer más imágenes, para tener mucho más contexto de todo lo que sucederá en esta cinta, pero de igual manera si te interesa conocer como Thor 4 es la película más importante de la fase 4 del MCU, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver, la venganza de los eventuales es pop, so say we all.